Una resolución de la Secretaría de Movilidad ofrece una nueva opción de conciliar a los conductores que hayan sufrido un accidente sin heridos. Se trata de una conciliación que podría hacerse directamente en el sitio a través de centros de conciliación privados, lo que permitiría eliminar las audiencias con inspectores de tránsito para determinar las responsabilidades. A pesar de la conciliación, los agentes de tránsito sí atenderán los llamados choques de latas. La norma permite que los conductores concilien con la ayuda de un centro privado de conciliación. Lo que se pretende y que ya funcione en otras ciudades del país es que llegue la unidad móvil del centro de conciliación al sitio, le pregunte a las partes, ¿quieren conciliar? Si dicen sí, concilian de una vez los daños porque ese conciliador tiene el mandato de las aseguradoras. Los agentes de tránsito sí atenderán los casos que deben ser reportados al 1-2-3. Cualquier centro de conciliación que cumpla con los requisitos técnicos y legales que allí exigimos, presta el servicio de atención en la vía para que las partes puedan conciliar en la misma vía. Todo con la presencia de los agentes de tránsito. Quien diga que se va a reemplazar o se va a privatizar la función de agentes de tránsito en manos de terceros es un mentiroso. Hasta el momento ningún centro de conciliación privado ha recibido la licencia de la Secretaría de Movilidad.